Los árboles de luz son hermosos, pero en addition a eso, solo un poco de árboles pueden crecer en ellos. ¿Por qué es eso? Los científicos de la Universidad de Cádiz han encontrado la respuesta, y es en el árboles de luz. Usando extractos de la planta, han creado sucesivamente naturales y orgánicos herbicidas. Los productos naturales que nosotros encontramos que tienen esa capacidad tienen dos peculiaridades. La primera es que suelen ser activos a muy baja concentración, cosa que nos viene muy bien a todos, por supuesto. Y en segundo lugar, es que suelen ser bastante selectivos. Es decir, una noche, una noche de humedad, es capaz de condensarse en la hoja, a partir de ahí se produce una extracción natural y cae al suelo, y a partir de ahí tenemos ya el compuesto en el suelo. In the laboratory, these scientists cleanly extract the chemicals using natural solvents that are in a critical state. In other words, they are subjected to a huge pressure. Disolventes que tienen capacidad como líquido y como gas, y en ese punto crítico son capaces de disolver materia orgánica, que luego por descompresión liberan por completo al material sin dejar ningún tipo de residuo. This makes the extracted herbicide applicable to organic agriculture. Now their idea is to introduce them to intelligent fertilizers, or in other words, turning them into nutrients that also avoid the competing plants in the crop itself.